Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Y hoy vamos a platicar de moralismo y para eso déjenme saludar a nuestros invitados de esta mañana. Nos acompañan Polo Castellanos, Coordinador Nacional del Movimiento de Moralistas Mexicanos. ¿Qué tal, Polo? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Y también Anayansi López Martínez, artista plástica, muralista. ¿Qué tal, Anayansi? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes dos por estar aquí. Y yo quisiera empezar, Polo, si nos lo permites contigo, para poner un poco en contexto el tema con mis amigos que nos están viendo y decir, a ver, ¿por qué el muralismo mexicano es, por qué fue, pero ya platicaremos en su momento histórico, pero por qué hoy sigue siendo un tema tan importante como patrimonio cultural de nuestro país y como tema de admiración, de análisis, de estudio? Bueno, de entrada porque es la disciplina artística que más ha influido en montones de aspectos y de disciplinas en México y en el mundo. Es netamente mexicana, México es cuna del muralismo actual y que tiene una herencia, además, que es ancestral. No debemos de olvidar nunca que el muralismo no comienza en 1921, sino que es milenario con las culturas ancestrales. Entonces, el muralismo se vuelve fundamental comenzando desde ahí, pero además porque el muralismo viene a convertirse en un resguardo también visual de la memoria histórica durante estos 100 años y de la historia también ancestral. Entonces, ahí radica la importancia del muralismo como patrimonio. No solamente es un patrimonio nacional histórico como disciplina artística, sino que además es un guardián de la memoria histórica y del patrimonio también. Ana Yancey, ¿cuál sería tu primera aproximación de por qué la importancia del muralismo en México? Gracias. Pues en principio sería el hecho de que la historia se tiene que seguir narrando. Tendremos que seguir aprendiendo de nuestra historia. Entonces, una parte, claro, que es lo que nosotros aprendemos a lo mejor en la educación seglar, pero otra parte es que también estamos todo el tiempo conviviendo con imágenes. Entonces, es otra forma también de dialogar con nuestro entorno, una forma distinta de transitar también las obras de arte. Es decir, el muralismo sigue siendo una disciplina y un arte que está muy próximo al espectador. Uno no tiene que prácticamente buscar la galería, hacerse el tiempo, sino que el muro ya está dialogando todo el tiempo con el espectador. Entonces, eso sería algo importante de señalar. Justo es algo que tiene lo que siempre tenemos acceso. Siempre estamos dialogando con nuestra historia, la vemos ahí, pasamos por ella, pero no nada más nosotros. Es decir, no nada más los locales somos los que nos nutrimos de ese trabajo artístico, sino en general es una forma de aproximarnos también a lo que tiene que decirnos el otro, a lo que tenemos que saber también de nuestra propia historia. Como decía Polo, puede ser un asunto completamente ancestral. Y también los muros son como un pizarrón donde nosotros podemos estar todo el tiempo contestando cosas y también planteándonos nuevos asuntos. ¿Qué permite, Polo, el muralismo? Vamos a estar platicando de algunas de las cosas que ustedes han puesto ahorita ya sobre la mesa en términos de su papel histórico, de cómo se vincula con la sociedad. Hay muchos temas que ustedes ya han mencionado que iremos desarrollando a lo largo del programa. Pero yo, Polo, quisiera conocer tu perspectiva sobre qué permite el muralismo o qué hace el muralismo que no hacen otras formas de expresión artística. Primero es la narrativa. La esencia del muralismo está en la narrativa. El muralismo cuenta historias, narra historias, ya sean sucesos históricos, cuestiones actuales, cuentos, novelas, qué sé yo. Y toca muchos aspectos de la vida cotidiana de nuestros pueblos y nuestras comunidades. Entonces, el otro factor importantísimo es que está mayoritariamente en el espacio público. Y el espacio público es de la gente. Entonces, hay un diálogo permanente que no tienen otras disciplinas. Sí, muchas del arte público, pero el muralismo es un diálogo permanente con la gente que además trasciende el tiempo. Entonces, y justamente en los inicios del muralismo era justamente uno de los objetivos establecer este diálogo desde el arte con la gente. Entonces, se va a construir un muralismo desde el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Y esa es una característica que no tienen otras disciplinas al estar confinadas a espacios cerrados, elitistas, etcétera, etcétera. El muralismo nace para todos, para todo el mundo, en un espacio que es accesible, en un espacio que no se puede comercializar además. No puedes comprar el mural que está en un espacio público de una comunidad. Y esa es una de sus grandes virtudes y además es uno de los grandes dolores de cabeza del mercado del arte porque no pueden comerciar con este tipo de obra. Entonces, son parte de muchos de los aspectos fundamentales y que le dan una característica muy particular al muralismo. Además de que son rutas que trascienden, no solamente, trascienden a las fronteras internacionales, a todas las geografías en el mundo. Así de importante se vuelve el muralismo dentro del espacio público. Ahora, Ana, ya hace una pregunta que seguramente es una obviedad para ustedes. Pero, ¿cuándo sabemos que estamos ante muralismo? Es decir, ¿qué le da ese estatus? ¿Le da el tamaño de la obra? Pienso de pronto, porque a lo mejor muchos ubicamos psiqueiros y pensamos como en cierta época, ciertos referentes que nos pueden venir a la mente, ¿no? Que ahora platicaremos de lo que se hace hoy también y de lo que se ha hecho antes. Pero, ¿qué hace la característica del muralismo? ¿Y qué lo distingue de otras formas, donde de pronto vemos, por ejemplo, ahora que decía Polo, pienso yo en las ciudades, estos, no sé si el término son grafitis o retratos o dibujos, que no necesariamente cuentan una historia, que es una representación, pero que tienen características monumentales que también son a la vista de todos. En este caso, ¿qué caracteriza el muralismo de esas otras formas? ¿O todos son categorías? ¿Cómo debemos entenderlo? La principal diferencia sería justo la capacidad que tiene el muralismo y el muralista de narrar una historia, como lo mencionaba Polo. Sí hay trabajos muy bellos que tienen este gran formato, que son monumentales, pero también hay que detenerse, no de manera crítica o prejuiciosa, pero sí a ver qué es lo que nos está compartiendo realmente esa imagen. Si es una imagen agradable, que sí decora el espacio, que a lo mejor está utilizando también el sitio donde se encuentra para proyectar alguna idea, pero ¿qué nos está contando? ¿Qué nos está diciendo más allá de ser una imagen bella o de ser una imagen crítica? Entonces, también va de la mano con el hecho de que el muro también incomoda al espectador, o también lo confronta. No todos los murales, obviamente, son como desde una militancia o desde un asunto con carácter político, pero sí buscan generar un diálogo con el espectador. Buscan que uno piense otra cosa, que nosotros a lo mejor respondamos para nosotros mismos o para el otro cuál es lo que es o qué es el mensaje que nos están planteando. Entonces, narra una historia, narra un hecho específico, a lo mejor se adueña de un contexto, puede ser del contexto, sería lo ideal del contexto donde está planteado el muro, donde está planteada la imagen, porque a lo mejor muchas veces vemos imágenes muy preciosas, elaboradas de manera muy, muy bella, pero que a lo mejor ni siquiera corresponden con el sitio donde se están realizando. A lo mejor es en plena calle ver un oso polar precioso, pero eso a lo mejor no nos está diciendo mucho en el contexto en el que está marcado. Si los elementos de momento nos llevan a hacer una reflexión a lo mejor acerca del cambio climático y demás, pues será un acierto, pero a lo mejor no nos está diciendo más que es una imagen bella y que a lo mejor la realizó un artista muy talentoso. Entonces, la principal aportación, digamos, y también característica muy bella del muralismo, es esta capacidad de podernos narrar historias y de contarnos más del sitio donde estamos plantados. Entonces, Polo, por lo que estoy entendiendo, hay características, digamos, físicas, aunque no sé si hay, o sea, una barda puede ser un espacio para un mural, o si es el espacio físico relevante, o si, como apuntaba ahora Ana Janzi, tiene que ver con, por un lado, la intencionalidad, digamos, o el efecto que provoca la obra en el espectador, o el tema del carácter local, digamos, de arraigo, de significado cultural local, ¿qué elementos agregarías tú, o complementarías a esto como para entender qué sí que no entra en este concepto del que estamos platicando hoy? Claro, este, bueno, de entrada, no todo lo que se pinta en un muro es muralismo, ¿no? Ese es un error que se viene arrastrando durante décadas. Sí, hay una mala lectura de lo que es el muralismo. Como decíamos, el muralismo es una narrativa y que tiene una serie de características y complejidades muy específicas que hacen del muralismo lo que es y que lo diferencian del arte urbano y del graffiti, ¿no? Bien comentaba la maestra Ana Janzi, y la imagen fija, ¿no?, desarrollada con unas técnicas magistrales como el aerosol o como el aerógrafo, muchas veces están vacías de contenido, fuera de contexto, y se vuelven incluso hasta imposiciones en el espacio público, ¿no? Una actitud que nosotros de repente vemos sin menospreciar a nadie es una actitud muy egoísta frente al espacio público que es colectivo. Entonces, el muralismo, además, un mural no necesariamente tiene que estar en un muro y no necesariamente es con pintura, ¿no? Es decir, el muralismo ha desarrollado técnicas desde recuperar técnicas ancestrales, ¿no?, a... ¿Cómo cuáles, Polo? Como el esgrafiado, por ejemplo, el mosaico mexicano, el fresco, hasta utilizar técnicas tan complejas y contemporáneas, ¿no?, como el uso de los metales, la escultopintura, este... ¿Cómo se llama? El manejo de los polímeros, la... Esta gran aportación que hace David Alfaro Siqueiros y el Politécnico Nacional, que nunca se le menciona, que es la invención de la pintura acrílica. La pintura acrílica es de origen mexicano, es un invento que se le debe al muralismo y es la pintura más utilizada actualmente en todo el mundo, ¿no? Entonces, un muralista no necesita de un material específico para poder hacer un mural, ¿sí? No depende del material, ¿no? Depende de la investigación, porque un muralista se vuelve investigador, se vuelve sociólogo, politólogo, se vuelve científico, matemático, trabajador, obrero, albañil, soldador, es decir, es un... El muralismo es multidisciplinario. Entonces, este error, que es un error de concepción, ¿sí? Sobre el tema del muro, el muralismo tiene que estar en un muro, no es así, ¿no? Y entre más ha avanzado el tiempo y el desarrollo del muralismo, actualmente se trabaja con cualquier material, en cualquier espacio, sobre cualquier soporte, ¿sí? Y eso no demerita que no... Es decir, va a seguir siendo un mural, ¿sí? Al contrario del arte urbano, el arte urbano necesita del muro urbano para poder ser. El graffiti necesita del muro urbano para poder ser. Entonces, aquí uno de los grandes problemas que hemos estado debatiendo desde... desde el... Ya de manera internacional y de manera organizada en el primer Congreso Internacional de Muralismo por los 100 años del muralismo mexicano, que fue el año pasado, era justamente este tema, ¿no? Se ha querido meter en el mismo saco del muralismo al arte urbano y al graffiti y son tres cosas bien distintas. Sí hay una intervención en el espacio público mayoritariamente, pero son cuestiones muy distintas, ¿no? Lamentablemente, muchas veces, por ejemplo, el arte urbano se utiliza para decorar la pobreza, para esconder la pobreza debajo del tapete. Como decía Anayansi, bueno, se pinta un oso polar en un barrio o en una colonia popular donde hay escasez de agua, donde no hay pavimentación, donde hay problemas sociales, donde hay explotación laboral, donde hay... Todo eso, bueno, está bonito el oso polar, pero y... ¿no? Y justamente el muralismo se adapta a estos espacios públicos que son de la gente. Y el muralismo actual hoy consulta a la gente, trabaja con la gente, e incluso la misma gente participa en la creación de sus murales, ¿no? Lo que nosotros llamamos como muralismo colectivo, que es la herencia del muralismo histórico, que es ya esta etapa que supera incluso la cuestión estética del resultado en un muro, ¿no? Que trae otras aristas y complejidades como son la autoorganización, el conocimiento, el diálogo permanente con la comunidad, eso construye actualmente un mural y la participación de la gente, ¿no? o el muralismo comunitario donde la gente colabora con el artista en la creación de ese mural. Es decir, hay un diálogo permanente con las comunidades, con quienes habitan estos espacios públicos que al final son de ellos, ¿sí? El espacio público no le pertenece ni a la institución, ni a las instituciones, ni a los artistas tampoco. El artista se integra como parte de la comunidad que habita el espacio público para entonces a partir de ahí poder generar un discurso, una narrativa que le sea útil a la comunidad. Muy bien. Vamos a hacer una pausa para regresar con otros invitados sobre el muralismo mexicano, qué se está haciendo hoy, por qué históricamente ha sido un canal tan importante en nuestro país en el campo artístico. De esto vamos a estar platicando si les parece regresando a este corte. Ya volvemos. Estamos de regreso. Yana Yanzi, yo quisiera saber, ustedes han hablado ya en este segmento anterior de qué hace al mural diferente y creo que nos ha quedado muy claro el componente social como obra cultural frente a otras formas artísticas en donde quizá puede ser la expresión de una pintora, de un pintor, de un escultor y cómo aquí hay un componente cultural, comunitario. ¿A qué atribuye Sanayi que en México esta forma de expresión haya tenido el peso que ha tenido históricamente? Pues pienso que principalmente tiene que ver con el contexto en el que está desarrollado. Principalmente fue un arte postrevolucionario, tenía mucho que contar acerca de la historia reciente en ese momento, pero a pesar de que han pasado muchos años, conocer la historia sigue siendo importante. Entonces, por ejemplo, en algún momento en el que se planteaba sacar historia de los colegios, pues todavía es muchísimo más importante apropiarse de lo que hay que saber. Entonces, por esa parte, también el desarrollo de una estética como la que tiene el muralismo, es decir, de los temas que se apropian, de los elementos que utiliza, como mexicanos tenemos una cultura muy rica, un colorido a lo mejor muy específico, y eso también lo ha hecho llamativo, son elementos que le han sumado, pero también es a partir de la historia lo principal. Entonces, es como esta forma de representación a partir de ciertos elementos, es también el discurso, también hacerse uno mismo como este cuestionamiento acerca de cuál es la responsabilidad o la labor que uno tiene como artista en su contexto, en qué es lo que va a hacer, y también definir qué es lo que se quiere hacer. Entonces, si uno tiene esa intención como de dialogar con el otro, de aprender de la gente también, porque uno de los encuentros con los murales aprende muchísimo de la gente, aprende técnicas, aprende herramientas, decía Polo, nos volvemos albañiles, nos volvemos, claro, eso muchas veces lo hemos aprendido en la calle pintando murales, entonces, el encanto que también tiene el muralismo es ese puente que nos hace con la gente, es decir, uno en su taller puede pintar a la hora que quiera y tomarse muchas libertades, pero en la calle es otro ser, es manejarse de una manera muchísimo más abierta, escuchar al otro y también es una manera de compartir muy bella que se da, el muralismo es una herramienta de transformación muy tremenda, a veces nosotros decimos que puede ser como que el mural era el pretexto, porque genera también que haya una organización local, que haya un diálogo local, que se vayan generando nuevos acuerdos y también que estos modos de convivir con el otro sean mucho más fáciles a partir a lo mejor de algo como la pintura, ¿no? Entonces, a mucha gente, a los niños, les encanta ver como uno pinta en la calle, pero eso al final genera también muchas más cosas, como el hecho de dialogar, el hecho de también aportar, porque no nada más uno hace su bocetito y llega y lo planta, entonces la gente al hacerse, al apropiarse también de su espacio, al hacerlo realmente suyo, pues aporta muchos más elementos, aporta la historia, es decir, nosotros muchas veces hemos ido a pintar y no te llevamos un boceto, ¿no? Porque no es nada más lo que nosotros tengamos que decir, no es como yo, Nayancey, quiero poner en este espacio unas florecitas, pues a lo mejor sí pongo mis florecitas porque las quiero poner, pero veo cuáles son las flores que hay en la zona, veo por qué a lo mejor tienen cierta importancia o qué es lo que hace importante ese espacio y también aprendo a escuchar al otro, qué es lo que me tiene que decir, qué es lo que yo desconozco de ese espacio, cuál es el contexto en el que estoy plantada, es decir, incluso saber un poco más acerca de dónde es, por ejemplo, o qué era antes ese muro donde yo voy a abordar como tal el tema, entonces son muchas más cosas que simplemente decir pues este muro está bonito, aquí me aplanto, son también formas de conocer nosotros mismos la historia porque pues en realidad muchas veces cuando vamos a pintar un mural es cuando escuchamos realmente que por aquí pasó fulano, que esta comunidad antes hacía esto, fue formada de tal manera, cuáles son todavía las cosas importantes que tienen que aportar y que nosotros tenemos que aprender, es decir, un mural a veces es justo un puente o un pretexto para desarrollar muchísimas más cosas en la cotidianidad, entonces puede ser a lo mejor que ese es el encanto que ha tenido siempre el muralismo, pero no nada más el encanto, como por decirlo tal vez de manera superficial, sino también la responsabilidad que uno se planta como a la hora de pintar. y eso me lleva, Polo, a preguntarte por las habilidades, las capacidades que tiene que tener una o un muralista entonces, porque por lo que estamos entendiendo pues va mucho más allá de la capacidad técnica del uso de un material en particular o del sentido de la estética que por supuesto son necesarios cuando uno los ve pues para ver si te comunica o no algo o si te parece agradable o no te parece, esa es digamos una cualidad que quizá cualquier escultor, pintor tiene que tener, pero no en todos los casos escuchamos que tiene que tener este componente social que ahora entiendo por qué decías que tienen que tener madera de politólogas y sociólogos y antropólogos para hacer esto, lo cual hace entonces del muralista un perfil distinto digamos al de otras expresiones. Sí, bueno, yo creo que el factor esencial que debe tener el muralista es primero bajarse del ego, el ego este del artista que todo que debe ser difícil que todo lo que toca el ego de un artista lo hace pedazos, ¿no? Entonces, sí, porque el muralismo siempre va a enfrentar esta parte donde el artista es un dios todopoderoso y no es así, es parte de una colectividad, parte de una comunidad y ahí empieza yo creo que el detonante más fuerte, ¿no? Entender como bien en algún momento mencionaba Leopoldo Méndez y algunos grabadores y muralistas, tenemos que entender que primero somos ciudadanos con obligaciones y derechos y después somos creadores, artistas, ¿sí? es decir, construimos desde la identidad, desde ser ciudadano, desde pertenecer a procesos colectivos, este, de estar con la gente, ¿no? Y eso me parece que es fundamental en la formación de un muralista, ¿sí? Porque eso le va a permitir además aprender más, ¿sí? poder integrarse, poder integrar en imágenes todo un proceso con la comunidad, con la gente, con el discurso, con su memoria, con su historia, con su identidad, ¿sí? Porque se desarrolla un proceso empático, es decir, no se ve la situación desde afuera, sino se ve con y desde adentro. Y entonces eso permite un mayor entendimiento de la problemática que se va a atacar en un muro o en un mural, ¿sí? Y poder transmitir justamente todo eso. Entonces, y además no entrar en esta parte de la soberbia de que yo no soy albañil, yo no voy a agarrar una cuchara de albañil, yo estudié, tengo un doctorado, trabajo con pinza, eso es una falacia, ¿sí? Es decir, aquí se construye con lo que hay, ¿no? Sea con una cuchara de albañil, ¿no? O con una soldadora de arco, ¿no? Con jornadas de trabajo que son tan largas y pesadas, ¿no? Sobre todo porque efectivamente no somos albañiles ni somos soldadores, ¿no? Entonces, pero es parte del aprendizaje y es parte del proceso que hace, lo hace fundamental además, ¿no? Es decir, el muralista tiene que adaptarse a lo que hay, ¿sí? Y si en la comunidad de pescadores, como nos ha pasado, por ejemplo, no hay más que lodo, ¿no? Y arena y un poco de cemento, con eso se hace un mural, ¿sí? Es decir, porque además como son murales colaborativos, la gente pone los materiales conforme a sus posibilidades, no podemos llegarle a exigir, oye, mira, necesito pintura para avión, ¿no? Para que sea, dure muchos años en el muro, pues, ¿de dónde va a sacar una comunidad pintura para avión? No, adaptas a lo que hay, a lo que se tiene, y ahí viene la construcción, ¿no? Y justamente esa parte también genera que el muralista y la comunidad se integren en uno mismo, ¿no? Porque la gente ve al muralista y empieza a verlo como uno más. Claro. Ah, mira, este come donde nosotros comemos, no, no, no está exigiendo En todo caso como un instrumento de la comunidad. Exacto, entonces te adaptas a lo que hay, te pongo un ejemplo, los encuentros de muralismo en defensa de la tierra que hemos hecho en la zona costera, en la, en la costa grande de Guerrero, pues, dormimos en hamaca, ahí con los pescadores, se comen lo que ellos comen, ¿sí? Porque no hay, no, no nos van a dar langosta para comer, voy a decir, se come lo que se pescó en la mañana y fin de la historia, ¿no? Y se trabaja con los materiales que hay y se convive con ellos y etcétera, ¿no? Entonces, eso es, eso es fundamental y eso es lo que hace diferente el trabajo del muralista que el, 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 el trabajador de, o el pintor de caballete o el escultor de cubrio, etcétera, ¿no? Ya. Ahora, Ana Yancy, cuando pensamos en el muralismo, yo creo que, en mi caso, por desconocimiento, pues, pensamos justo en parte de la obra histórica, ¿no? Y lo que significó y el reconocimiento que tiene dentro y fuera del país. Pero te pregunto ahora por cuál dirías tú que es el estado del muralismo en México hoy tanto, y te lo pregunto tanto en sentido de las y los creadores, ¿no? ¿Qué tanto los ves, qué tanto los ves interesados en crecer en este campo como en la relación con las comunidades en todo lo que nos han descrito? ¿Qué tan vivo ves esta relación en este momento? Pues, primero pensaría que el muralismo, claro que está vivo, pero no sé, por ejemplo, en cuál es la preocupación o no podría decir que la preocupación por las comunidades o por el otro sea una generalización, ¿no? En ese sentido, pues sí habría, por ejemplo, que ver qué es lo que se está haciendo en los muros. A partir de ahí podríamos entender qué es lo que se está haciendo tanto del muralismo como del arte urbano. Pienso que tienen preocupaciones diferentes. Probablemente la preocupación a lo mejor más urgente sea narrar nuestro contexto actual, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas compañeras hablan, pues sí, de las preocupaciones que se generan en este momento como desde el género, que es importante abrirse los espacios, adueñarse de los espacios para poder hablar justo desde allí, pero también es importante a lo mejor hablar desde las infancias, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, la preocupación o cuál es el legado que se le tiene a las infancias? Entonces, habría muchos temas y preocupaciones en los que poder abordar un muro. También está justo el hecho a lo mejor de la naturaleza. Hablábamos hace un rato del osito polar y de las flores. Claro que también son una preocupación actual, ¿no? Es decir, si nosotros pensamos en cómo era el ambiente o cómo era nuestra naturaleza hace 30 años atrás sin ir tan lejos, entonces nos damos cuenta de que, claro, que es imposible no hablar del tema, ¿no? Entonces, que, claro, hay, por ejemplo, especies que ya no están, entonces, claro, que eso es importante, por ejemplo, plasmarlo en los muros, que esa es una preocupación, claro, esos serían a lo mejor los temas que uno podría abordar sin decir como que todo tiene que ser hacia la historia ya como ya lo plasmaron pues a lo mejor los primeros muralistas, ¿no? Entonces, pero también no podemos decir que como la historia ya se contó desde allí, desde lo social o lo político, pues mejor pintamos plantas porque eso ya quedó atrás, ¿no? Entonces, habrá que hablar también de nuestro contexto, del lugar en el que nos estamos planteando y también de nuestras preocupaciones, por eso al final el muralismo sigue vigente, porque la historia al final se escribe todos los días, ¿no? A cada momento, entonces siempre hay que decir cosas acerca de lo que esté sucediendo, insisto, por ejemplo, desde el género, ¿cuáles son las preocupaciones de las compañeras? ¿Cuáles han sido también los aciertos que se han podido generar hasta este momento, ¿no? Entonces eso es importante de plasmar, pero claro que también creo que hace un rato mencionaba que el muralismo es una herramienta muy pesada de transformación, porque claro que también habría, por ejemplo, que ver cómo dirigimos nuestra obra hacia los infantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, de educar antes que pensar en corregirnos, pues a lo mejor ese es un espacio y una oportunidad muy bella como para poder aprovecharla, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces pensamos como que el arte o el muralismo en todo caso es un tema de grandes, ¿no? De adultos, porque las preocupaciones son muy grandes como de lo que ya es como una edad adulta, pero a lo mejor no, ¿no? Entonces, habrá que preguntarle también a los niños cuáles son sus preocupaciones y también dialogar desde allí, ¿por qué no? No, bueno, porque además lo han dicho ustedes muy bien, si el muralismo parte de la idea de lo público, pues qué mejor como experiencia formadora que participar en un diálogo donde yo tengo que reconocer primero que no soy el único, que hay otras personas que cualquier construcción tendrá que ser resultado del diálogo y el acuerdo entre todas las personas que estamos participando, que tiene que ver con la vinculación con la comunidad, o sea, me parece que escuchándolas, escuchándote, escuchando a Apolo, como experiencia formativa, me parece maravilloso que las niñas y los niños pudieran participar en procesos de este tipo y además lo identifica la capacidad de expresión, o sea, difícilmente se me ocurre una cosa más pedagógica que el proceso creativo que están ustedes describiendo de diálogo, de conciencia sobre lo público y de el arte como una herramienta para visibilizar lo que resulta relevante para todos y en ese sentido, Polo, yo quisiera conocer también tu perspectiva sobre, voy a regresar, después del corte les voy a preguntar sobre los temas que ahorita ya Ana Yancy ponía una cosa que me parecía interesante con el asunto de género y ya hace rato Polo habló del tema territorial también, de la defensa del territorio que me parece que son dos preocupaciones que hoy están en la conversación pública de manera determinante. Pero antes de eso, Polo, para cerrar este bloque quisiera conocer tu opinión sobre el Estado, sobre la salud que tiene hoy el muralismo en México. Sí, mira, justo en el Congreso nos dimos cuenta de la cantidad de muralistas que hay en este momento, de la cantidad de, pero sobre todo de colectivos de muralistas que están construyendo en todo el territorio nacional, desde pueblos originarios por ejemplo, hay un colectivo increíble de mujeres muralistas, la mayoría de ellas son menores de edad, son indígenas que están en la Sierra Norte Puebla, en Ocomantla por ejemplo, que están trabajando sobre la cuestión del territorio, de la medicina tradicional, de la identidad, sí, y así como ellas hay montones de muralistas por todo el país. Aquí el problema es que no están visibilizados, sí, aquí por por cuestiones de, ahora sí que de capitalismo puro, sí, se visibiliza el arte urbano y lo que es rentable, pero no el trabajo de fondo que está haciendo actualmente el muralismo en todo el país, es decir, porque además estas compañeras por ejemplo, vienen a formar ya parte de una quinta generación de muralistas en este país, entonces, ya si nos podemos hablar de generaciones, si se está formando una quinta generación, pues eso habla del estado de salud del muralismo mexicano, sí, actual, ¿no? y que está construyendo otras maneras y otros mecanismos de seguir haciendo muralismo, entonces, incluso hay artistas de caballete que se han volcado a experimentar en el muralismo, artistas urbanos que están comenzando a hacer muralismo, grafiteros que están incursionando también en el muralismo, y somos cientos de muralistas en estos momentos que están trabajando en este momento, en este momento ahorita, se están pintando murales en todo México, claro, y además, y algo que es muy importante es que el muralismo sigue siendo también un parámetro en el muralismo latinoamericano. Ok, si me permites, Polo, vamos a detenernos un poquito ahí, nada más para hacer el corte, y vamos a regresar sobre esto que apuntas ahora, uno, el asunto de los temas que destacas tu papel de las comunidades indígenas, de mujeres y mujeres jóvenes además, y sobre esto que empezabas a apuntar ahora, si me lo permites, lo desarrollamos regresando al corte, cómo está México comparado, digamos, en perspectiva, no son competencias, pero comparado con otras regiones de nuestro continente y del mundo, lo platicamos regresando a la pausa. Estamos de vuelta y Anayansi, yo quisiera que nos platiques un poquito más de los temas, me gusta mucho esto que nos decía Polo sobre el momento que se está viviendo, del que en efecto no hablamos tanto y por eso a mí me gusta este programa, porque nos permite hablar de lo que de pronto no se habla en otros espacios, pero ¿qué temas ves? Decías tú, el tema de género que me parece una de las grandes conversaciones que hoy tenemos en el país, en todos los sectores, ¿qué estás viendo? ¿qué más estás viendo como temas de preocupación? El tema de la violencia, por ejemplo, si se ha visto reflejado, el tema de los procesos sociales que viven las comunidades, cómo se ha proyectado el trabajo de los moralistas, ¿qué has visto en este sentido? Claro, es que al final una de las características que tiene el muralismo también es el de la denuncia, ¿no? Entonces, desde ese sitio también ha habido pues una herramienta o un espacio, por ejemplo, para visibilizar, ahí decía hace un rato, incluso para confrontar al espectador o a ver si es necesario incomodarlo acerca de muchas cosas que están sucediendo, en el caso, por ejemplo, de la violencia de género, pues se me viene a la mente los murales que se pintan en Ciudad Juárez, que son justamente como este espacio donde se visibiliza, por ejemplo, las mujeres que han sido asesinadas, pero sin ir tan al norte, entonces pensemos también en muchos de los espacios que muchas compañeras sí se han adueñado acerca de visibilizar, incluso de denunciar de momento a ciertas personas, que esto puede ser una herramienta a lo mejor un poco separada, pero al final va justo al visibilizar a través de los muros lo que esté sucediendo, es decir, hay un ánimo muy fabuloso acerca de ya no callar y justo si el muralismo no hacía esto de callar o de ignorar las cosas, sino de visibilizarlas, pues es justo ahí donde también el muralismo se vuelve como una herramienta o como un aliado muy muy potente, porque justo ese es allí donde uno puede hablar, por ejemplo, de las preocupaciones, puede hablar incluso de la violencia que se ejerce sobre las mujeres y sobre los hombres, por supuesto, también mencionaba las infancias, claro que eso finalmente también tiene que ser pues una herramienta que se facilite, el hecho de pensar también como que el espacio no es un sitio negado a todos, sino que a lo mejor solamente unos pocos pueden tocar, eso también me parece fabuloso, habrá a lo mejor un primer encuentro desde otra desde otra disciplina, a lo mejor mucha gente si viene desde el grafipi o desde el arte urbano, pero finalmente se va dando cuenta de que una manera de generar un discurso mucho más directo es también las herramientas que nos brinda el muralismo, entonces a partir de allí ya no nada más queda como en una denuncia sino queda narrar justamente esa parte ya con mucho más características, el hecho de poder visibilizar por ejemplo agresores o determinado a lo mejor determinado asunto en algún momento pues también es una herramienta muy importante en el que el muralismo se vuelve ahí una parte muy muy importante y el hecho de pues los temas pues me parece que van muchísimo de la mano con las preocupaciones también es ver por ejemplo el desplazamiento que tienen las comunidades indígenas en México es también ver por ejemplo cómo se ha ido cada vez haciendo muchísimo más a un lado a justamente los indígenas pero también a los espacios que son de conservación es decir por ejemplo lo que pasó con el Tren Maya es decir todo esto no es nada más como un suceso en el que uno dice bueno uy pasó sino son también cosas que habría que visibilizar no nada más es la comunidad que tuvo que claro que desplazarse también es por ejemplo lo que mencionaba hace rato de los animales o de la naturaleza de los recursos claro por supuesto que va un hecho que es de nuestra cotidianidad que es nuestro contexto actual implica muchísimas más cosas claro que ahí entrarían cosas como si el despojo la naturaleza también el asunto desde el género cuál es por ejemplo el acceso a la cultura y a la justicia que tiene una mujer indígena entonces desde ahí van muchísimas más cosas en donde tus temas finalmente pues a lo mejor ya no son como tal la revolución pero si son como las luchas actuales que se vienen claro llevando a cabo si son los temas de hoy si es el tema ambiental por ejemplo el tema territorial el tema de género que ahí está el tema de la violencia por supuesto y ahí yo quisiera preguntarte Polo perdón que te interrumpí hace rato ya sabes la tiranía de los cortes pero esto que estabas empezando a abordar con el asunto de América Latina ¿cómo ves a México en sus temas comparado con otras regiones ¿cómo ves a México no solo en sus temas sino en sus técnicas y en su influencia con otras regiones del mundo? mira no hay en realidad no hay mucha diferencia entre México y América Latina porque los mismos fenómenos que están dando aquí se están dando en toda América Latina es decir hay una hay un capitalismo salvaje ¿no? inundándolo todo y también hay una resistencia en el mismo sentido que es una resistencia ya también globalizada entonces por ejemplo el tema de los pueblos originarios y la defensa de los territorios es fundamental en toda América Latina ¿no? es decir toda esta guerra que hay contra ellos desde la nación mapuche hasta la nación yaqui incluso hasta la nación inuit ¿no? del otro lado de la de América es exactamente la misma entonces aquí hay algo que es muy importante entender que tiene que ver con el muralismo y la construcción del muralismo no olvidemos que el muralismo ayudó a la construcción de los de imaginarios colectivos ¿no? que son como el de patria nación este el exaltamiento de los héroes nacionales etcétera de la historia oficial de alguna manera en algunos casos en algún momento de la historia oficial pero muy rápidamente también de la historia de los pueblos que es muy distinta a veces de la historia oficial y entonces justamente el muralismo lo que hace es tratar de conciliar esas dos pero sobre todo en estos momentos dar la carga de la historia y la memoria de los que cuentan los pueblos ¿sí? como un ejemplo muy sencillo el tema de los 100 años ¿cuándo son los 100 años del muralismo mexicano? si en 1921 o 1922 ¿no? entonces claro nosotros somos herederos también de una narrativa oral de la narración oral de nuestros maestros ¿sí? donde aprendemos sabemos y está documentado que 1921 el doctor comienza el primer los primeros murales pero después llega una historia oficial ¿sí? que siguen replicando historiadores críticos de arte de estos que son como tecnócratas al servicio del estado a querer meter y reconfigurar fechas y todo sin fundamentos reales pero sobre todo sin el fundamento y el componente más importante que es la memoria de los pueblos la historia oral ¿sí? entonces ¿qué va a ser el muralismo? el muralismo va a empezar a trabajar actualmente en toda esa recuperación de la memoria recuperación de los imaginarios colectivos ¿sí? y reafirmación porque muchas de las luchas actuales ¿sí? son luchas que comenzaron en 1910 y que no han terminado entonces los grandes críticos de arte ¿no? estos que alaban en las bienales internacionales el arte conceptual y después de eso ya no hay nada no existimos los demás ¿no? incluso en las mismas convocatorias del sistema nacional de creadores de arte no existe el muralismo como categoría pero sí existe el performance y existe lo otro ¿no? este es justamente reclaman y dicen no es que el muralismo sigue hablando de Emiliano Zapata pues sí pero pues es la lucha sigue vigente de Emiliano Zapata la lucha de los pueblos sigue vigente entonces son elementos que van a continuar estando ahí porque son demandas populares son demandas de las comunidades y que se mezclan los temas históricos con los temas contemporáneos porque hay este continuum ¿no? exacto hoy hoy la frase de Emiliano Zapata de si no hay justicia para el pueblo que no haya paz para el gobierno pues sigue permeando en muchísimos murales en muchísimas regiones en muchísimas zonas ¿no? en el norte aparece cada rato el general Pancho Villa en el sur Emiliano Zapata y hay nuevos imaginarios y nuevos símbolos que empiezan a convivir juntos y eso es inevitable y eso va también a generar que haya una censura contra el muralismo no contra el arte urbano porque no es lo mismo ver al oso al oso polar en la unidad habitacional X de ver a Emiliano Zapata diciéndole y tú tú qué estás diciéndole a la gente tú qué estás haciendo para defender los ideales por los que nosotros dimos la vida claro me quedo con el oso panda y con el oso polar ¿no? nada más que el muralismo ese es otro de los temas ¿no? el tema ambiental pero el muralismo lo trabaja desde el discurso y desde la narrativa es decir ¿por qué voy a pintar el oso polar que está en extinción? sí la diferencia del arte urbano el arte urbano pinta el oso polar ¿no? pero el muralismo va a pintar la razón por la cual ese oso polar está en extinción hay ese componente es como la imagen muy común en México y en América Latina es la tortuga ¿no? entonces estamos invadidos por tortuguitas que atraviesan el metro y en los bajos puentes y en barditas y tortugas hermosas con burbujitas son fotográficas prácticamente pero el muralismo va a pintar ¿no? a las flotas japonesas ¿no? en aguas internacionales depredando ¿no? los pasos de la tortuga va a pintar a los saqueadores de huevos de tortuga en todas las si tiene una agenda claro una agenda social y política nos quedan unos par de minutitos un minuto para cada uno Ana Yancy si nos pudieras decir pues ¿qué sigue para el muralismo en México? pues sigue seguirse apropiando de los espacios pero también dialogando con la gente generando justamente este tipo de reflexiones a partir de los espacios públicos pero también haciendo una conciencia también en las personas que por ejemplo no tienen la costumbre de ir a los museos o que no tienen el acceso como tal a la cultura de que justo son esos espacios en los que ellos mismos pueden apropiarse de su espacio que es importante también que lo hagan y nosotros a lo mejor pues facilitar las herramientas que podamos que tengamos para poder hacer lo posible es decir no solamente se trata de pintar para nosotros y para nuestros colegas sino también de ver cuál es la responsabilidad que tenemos como artistas y desde allí también es qué herramientas podemos en todo caso brindarle al otro cómo es que nosotros podemos hacer un cambio aunque sea a pequeña escala pero en nuestro entorno eso es importante uno a lo mejor a veces se casa con la idea de que no puede cambiar el mundo pero sí puede cambiar ciertos ciertos aspectos cercano a uno con lo que tiene con lo que sabe hacer entonces me parece que el muralismo como herramienta de transformación pues tiene esa facilidad y nos hace a todos facilitadores de herramientas como diría entonces desde ahí muy bien en un minutito Pablo por favor pues el muralismo continuará otros siglos más ¿no? este y lo que estamos nosotros proponiendo es continuar estas rutas al lado de la gente ¿sí? ese es el origen del muralismo seguir haciendo un muralismo humanístico un muralismo no violento que no es lo mismo que pacifista un muralismo que sea una herramienta útil para la gente con la que podamos construir hombro a hombro con la gente ¿no? seguir construyendo un muralismo con la gente desde la gente ¿no? y para la gente esa esa sería porque además son las conclusiones a las que llegamos y los objetivos a los que llegamos en el último manifiesto internacional ¿sí? que suscribimos más de 24 países y unos varios cientos de muralistas especialistas historiadores y todo de continuar esta ruta que ha sido la ruta correcta muy bien pues muchas gracias a los dos por habernos ayudado a entender mejor lo que significa el muralismo lo que significa lo que ha significado lo que significa hoy y por qué es tan trascendente no solamente desde el punto de vista artístico sino desde el punto de vista social por lo que se llaman muchas gracias muchísimas gracias Mario muchas gracias a todo el equipo técnico gracias que hacen posible esto muchas gracias al canal al canal Justicia TV gracias este y gracias a todas y todos el muralismo va gracias Polo Arnayansi López muchas gracias muchas gracias a ti y a todos los que conforman el equipo gracias gracias a los dos y gracias a usted por habernos acompañado en esta edición más del círculo yo le invito a que continúe con toda nuestra promoción aquí en Justicia TV y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico pero un magnífico día y le deseo